Hola nuevamente, estamos en este ciclo de síntomas desde la biodecodificación. Te voy a hablar del síntoma de la enfermedad colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica que se caracteriza justamente por una ulceración y lesiones a nivel del colon, de todo el colon y del recto. Lo que produce es diarrea, diarrea con sangre, dolor, puede haber justamente sangrado rectal y mucha inflamación, por lo que las personas requieren una medicación de forma crónica. Para la biodecodificación, aquellas enfermedades, síntomas relacionados con el colon tienen que ver con algo, con un conflicto de pedazo tóxico, de pedazo, decimos pedazo, cualquier cosa que vos puedas considerar, por eso hay que irlo a ver en cada caso. Pero es algo muy feo, hablamos de algo sucio, hablamos de las famosas guarradas, algo tóxico, una acción sucia en general en el seno familiar y que también tienen un componente de rabia. La colitis es una itis, justamente es una inflamación y recuerden que para la biodecodificación ya estás en fase de reparación. Todas las itis ya es una fase de reparación. Entonces ya solucionaste ese conflicto activo, pero si evidentemente se cronifica es porque entras y salís todo el tiempo de ese conflicto. La colitis tiene también que ver, como hay inflamación, con esta sensación de que tenés que luchar para eliminar, para asimilar, para expulsar, sobre todo cuando es en la parte rectal, para eliminar algo que a vos lo has considerado como una acción sucia, que no tiene nombre, algo muy feo. Y eso tiene que ver más que nada con la inflamación. Pero la colitis ulcerosa específicamente también tiene una tonalidad de miedo. Entonces hay que ir a ver qué pasa que tenés esta sensación de luchar para sacar, para eliminar esta acción tóxica, esta acción fea, esta guarrada, pero a la vez tiene una tonalidad de miedo y a veces también tiene una tonalidad de depresión, una subtonalidad de depresión, porque no estoy pudiendo eliminar esta acción que para mí ha sido tan fuerte. Así que hay que ir a ver específicamente, también nos ayuda a ver qué parte del colon está afectada, por ahí sí es predominante en el colon ascendente, transverso descendente o más en el recto. Pero bueno, creo que es una muy buena herramienta para aquellas personas que quieran profundizar un poquito el tema emocional en esta enfermedad. Esta es una enfermedad, por supuesto, que vos tenés que llegar con tu diagnóstico médico y seguir haciendo, por supuesto, todos los controles necesarios y las medicaciones. Recuerden que la biodecodificación no reemplaza de ninguna manera a la medicina. Bueno, espero que esto te haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video. Si te gustó, por favor, déjame un me gusta y cualquier comentario o inquietud también me lo podés dejar, también por redes sociales. Y recordá leer el texto y la información debajo de este video. Adiós.